Bueno, hola amigos, este pequeño video es para poder explicarles cómo empujar superficies alisadas así como podemos ver aquí que dice que no se pueden empujar, tirar superficies curvas o alisadas les voy a compartir el plugin que es este que tenemos aquí que se compone de empujar, tirar conjunto, empujar, tirar vector, empujar, tirar normal y deshacer cada una de las acciones o reacer cada una de las acciones entonces para poder usar, o sea, obviamente para poder empujar lo que necesitamos en este caso esta pequeña teja que se compone de dos, así como la vamos a ver dos partes lo que hacemos es seleccionar primero con la herramienta selección y luego usamos empujar, tirar conjunto nos ubicamos encima de ella y empujamos hacia arriba y seleccionamos la distancia o escribimos la distancia que queremos que en mi caso es 0,01 le damos doble enter para que pueda realizar el trabajo aquí como podemos ver se puede ver que el empuja lo que no podemos hacer con la herramienta empujar, tirar hagamos esta bueno, en el link que les dejo en la descripción pueden contar con este plugin muy útil espero que les sirva hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.